La vida se trata de ser mejores, convertirnos en nuestra mejor versión. Una mejor versión que nos haga más libres, más fuertes, más versátiles. Una versión que nos haga mejores que ayer. Una versión que libere todo lo que tenemos para dar. Porque cada detalle cuenta. Nuevo Cool Brain, libera tu potencial. Nuevo Cool Brain, libera tu potencial.